Como cada año, en el cuarto viernes de cuaresma, las calles de la capital oaxaqueña se llenan de flores y mujeres vestidas con trajes regionales, las cuales regalan un vaso de agua a cada persona que pasa por la calle, llamado como el Día de la Samaritana, lo que genera que en Oaxaca sea altamente reconocido por esta celebración. Esta tradición proviene de la historia a la cual describe a una mujer que se encuentra en el pozo de Jacob, y al ver a Jesús, ella le ofrece un vaso de agua. Es por ello que en las escuelas, comercios, iglesias e instituciones de gobierno, regalan un vaso de agua a los visitantes como muestra de valor de compartir y la humildad que representa esta parte de la Biblia. Las aguas que más ofrecen son las de horchata con tuna, limón, jamaica y la tradicional chilacayota. También es común ofrecer nieves. Este día incluso es considerado como un día de fiesta, en donde lo importante es compartir con los oaxaqueños y sus turistas nacionales e internacionales la amplia gastronomía que forma parte de la cultura de la entidad. Así que cuéntanos, ¿irás por tu vaso de agua? Y si ya fuiste, cuéntanos cuál es tu agua favorita. Déjalo en los comentarios. Adiós.